Profe, ¿qué es la música? Porque yo escucho música, pero ¿qué es la música? Y yo les digo, es el arte de combinar los sonidos en el tiempo. La música es el arte, o sea, la música es una de las artes. Entonces, se dice que hay siete artes que son las más importantes. Que está la música, que está el cine, que está la escultura, que está la danza, que está la pintura, la arquitectura. De esas siete, la música es una. Entonces, música es el arte que combina sonidos con el tiempo. O en el tiempo. ¿Pero qué tiempo? Nos referimos al tiempo musical, no al tiempo del reloj. Nos referimos a cuántos sonidos tú vas a tocar en determinado tiempo. Por ejemplo, en cuatro segundos, ¿cuántos sonidos tú vas a tocar? Entonces, la música es el arte, o sea, es el arte, es lo que combina los sonidos en el tiempo. Por eso, también me preguntan, profe, ¿cómo es que en una sinfónica que hay tantos instrumentos, no tocan todos al mismo tiempo? Y yo les digo, por lo mismo. Porque mientras un grupo de sonidos están reproduciéndose, se están ejecutando, hay otro grupo de sonidos que están en silencio. Pero están contando cuánto tiempo van a durar en silencio. Mientras yo tengo cuatro segundos, por decir un tiempo, tocando una nota, tocando, qué sé yo, una combinación. El otro grupo dura cuatro segundos sin tocar, pero tienes que ir contando, un, dos, tres, cuatro. Para desde que yo termine mi parte, que continúe él. Y así no hay que estar, entra tú, entra tú. Sino, llevando tu tiempo, de los sonidos que tú vas a dar dentro del tiempo que a ti te establecieron. Para eso nos dan una partitura. O sea, un papel con la música escrita, dónde vamos a tocar, en cuáles partes entramos, en cuáles partes no entramos. Pero desde que la música arranca, es con tiempo. Por eso el director siempre dice, un, dos, tres, cuatro. Y todo se basa en ese conteo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Entonces, la música es el arte que combina los sonidos con el tiempo. Entonces yo pregunto, ¿y qué es el sonido? Dice esta pregunta en un curso y los alumnos se quedaron, ¿el sonido? ¿Un instrumento? Digo, yo no, ya tú lo dijiste. Un instrumento es un instrumento. ¿Qué es el sonido? Dice otro, lo que se escucha, lo que escuchamos. Sí, está bien, pero ¿qué es? Y les dije, el sonido es una vibración o vibraciones que se propagan por el aire y llegan hasta nuestro oído. O no simplemente por el aire, el sonido se propaga por un medio físico, por agua, por gas. Lo único que, dependiendo por el medio que se, que se transmita, determinará qué tan rápido llegue. En el medio que el sonido viaja más rápido es por el aire. Por eso cuando usted escucha un golpe, usted de una vez mira, para identificar, porque desde que el sonido dio, usted lo recibió. Las ondas viajan más rápido por el aire que por otros medios conductores. Entonces, el sonido es una vibración. Hay que tomar en cuenta que hay vibraciones fuertes y vibraciones débiles. Entonces, un sonido fuerte, una vibración fuerte, por lo que es un ruido. Y por eso el sonido se divide entre sonidos y ruidos. Y en música, el sonido son vibraciones que emiten los instrumentos. Cuando tocamos una guitarra, las cuerdas lo que hacen es que vibran. Y esas vibraciones viajan por el aire hasta que llega a nuestro oído. Nuestro oído, en combinación con nuestro cerebro, lo decodifican y se convierte en voz. Escuché que el sonido son vibraciones que se convierten en electricidad y que esa electricidad llegan como pulsos a tu oído y el cerebro lo recibe y te lo convierte en voz. O sea, cada quien da una definición diferente con relación a lo que entiende. En mi caso, yo entiendo que el sonido son vibraciones. Cuando dos objetos se golpean, chocan, producen vibraciones que llegan a nuestro oído. Nuestro oído tiene una forma como de... Duda a sí mismo. Una forma como de campana, que el sonido como... Las vibraciones como que van entrando hasta que se ponen agudas. Y después de agudas, pues me imagino que llegarán al cerebro y allá arriba, los ingenieros en el cerebro... Lo que él dijo fue tal cosa y eso es lo que tú entiendes. Entonces, música. Arte de combinar los sonidos en el tiempo. Los sonidos en la música tienen nombre. Lo que llamamos como do, re, mi, fa, sol, la, si. Que si lo llevamos a un instrumento... Wow, no tengo flauta pequeña. Si lo llevamos a un instrumento, sería... Voy a hacerle cala de paquete. Eso quiere decir que los sonidos en la música... Tienen nombre. Y cuando... Se hace una melodía, se escriben por nombre. Por ejemplo, la melodía de Estrellita, ¿dónde está? Dice... Do, do, sol, sol, la, la, sol. Fa, fa, mi, mi, re, re, do. Entonces, las veces que se repitan las notas... Do, do, sol, sol, la, la, sol. Y esas duraciones son a las que me refería ahorita con los tiempos musicales. Ahí yo hice... Do, do, sol, sol, la, la, sol. Ese último sol me duró dos tiempos. Entonces, para ya no dar más vuelta en qué es la música. La música es el arte de combinar los sonidos en el tiempo. O de combinar los sonidos con el tiempo. El arte, ya sabemos que es arte. Hay siete artes importantes. La arquitectura, la escultura, la danza, la pintura, el cine, la música. Y los tiempos en la música se grafican a través de figuras. Lo que llamamos figuras musicales. Más redondas, blancas, negras, colcheas. Y con esas figuras, ya nosotros como músicos sabemos qué tiempo tenemos que tocar en determinado pasaje de la partitura. Entonces, con este video aclaro a mis alumnos y a todo el que tenga la duda. ¿Qué es la música? La música es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. El arte que combina los sonidos con el tiempo. Sonidos, vibraciones, que pueden ser producidas por instrumentos, puede ser producidas por algún objeto que choque. Puede ser producida por el golpeo de un metal. Y hay sonido y ruido. El ruido ve como te pone la cara fuera. Y el sonido agradable. Entonces queda guau, qué linda melodía. Y ya. Música, arte de combinar los sonidos con el tiempo. Música, arte de combinar los sonidos con el tiempo. Música, arte de combinar los sonidos con el tiempo. Gracias.